Hoy estamos reunidos con el Ministro de Industria y todo su equipo, a fin de acordar líneas y establecer prioridades para empezar a trabajar de manera conjunta en pos del desarrollo de toda la Rioja. En primera instancia hay una ubicación acá en el CENIT para poder avanzar en lo que es la industria del software como primer paso. Bueno, esto forma parte de un diálogo que venimos teniendo con el Ministro Bazán, con Javier Tineo, con todo el equipo, digamos, del Ministerio, porque la verdad que lo que queremos consolidar rápidamente en el CENIT es un polo tecnológico y científico donde podamos articular la Universidad de la Rioja con todos sus investigadores, con los institutos, con los dispositivos que nosotros tenemos en nuestra universidad, con los recursos que hemos logrado consolidar estos años, ponerlo en conjunto con el gobierno de la provincia de la Rioja a través del Ministerio de Industria. Entendemos que esta es una gran oportunidad sin limitantes para el desarrollo de la provincia. Celebramos muchísimo estar aquí, particularmente ya me estoy imaginando esto, como lo decía Fabián, es un edificio muy lindo, que puede ser perfectamente un polo tecnológico, pero que estamos convencidos de que no es lo único, estamos convencidos de que todos los actores del sistema científico, del sistema productivo de la provincia, debemos aunar criterios y trabajar en pos del desarrollo de la provincia. Que nuestros desarrollos científicos, los proyectos de investigación, los laboratorios que nosotros tenemos, se vea potenciado con un trabajo en un muy buen diálogo que tenemos con el gobierno de la provincia de la Rioja para hacer visible y fortalecer una política pública de desarrollo científico-tecnológico que genere oportunidades a los jóvenes, a los estudiantes, a los graduados y a los investigadores en la provincia. Sí, estamos muy contentos porque estamos avanzando, estamos viendo cómo estamos a pie firme, trabajando articuladamente con la universidad, también lo vamos a hacer con la Universidad Tecnológica, con la Universidad de Chilecito, con la Universidad del siglo XXI, con todo el ámbito académico y científico de la provincia, porque la decisión del gobernador Quintela es la de seguir trabajando con más fuerza todavía en lo que es la industria del conocimiento.